hola qué tal buenas noches bienvenidos a las informaciones aquí en rta noticias qué gusto poder saludarles desde valladupar la capital del cesar hoy miércoles 30 de diciembre vamos con los hechos más importantes y conecto con andrea rodríguez aquí en la pantalla de rta noticias andrea buenas noches waldo muchas gracias un saludo muy especial para todos los televidentes que nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales un vehículo se incineró en el garaje de una vivienda de valladupar se vivieron verdaderos momentos de pánico momentos de pánico vivieron los integrantes de una familia a causa de un incendio que presentó un vehículo al interior de la vivienda ubicada en el barrio arizona norte de valladupar el hecho se registró al mediodía de este miércoles 30 de diciembre en la calle 6 con número 19 a 64 cuando los ocupantes del inmueble ya se disponían a almorzar los miembros del cuerpo de bomberos voluntarios de valladupar llegaron al sitio con dos máquinas que permitieron sofocar las llamas de acuerdo a la información entregada por los afectados las autoridades indicaron que la conflagración se generó porque el vehículo particular que se encontraba en el garaje del primer piso sufrió un recalentamiento por fortuna los residentes de la vivienda no resultaron heridos pero sufrieron millonarias pérdidas materiales tras quemarse comedor ropa televisores entre otros elementos de valor definitivamente el año 2020 ha sido un año totalmente distinto a lo que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad el coronavirus cambió para siempre la forma de relacionarnos la forma de comunicarnos la forma de trabajar en fin el coronavirus nos cambió la vida a todos nosotros queremos dar gracias por este año que fue bueno para muchas personas porque finalmente estamos vivos y hay que dar gracias a dios por ello otras se fueron se marcharon perdieron la vida y también dejaron muchas tristezas sin embargo nuestros agradecimientos para este año distinto pero nos permitió reinventarnos esta es la historia este es el agradecimiento al año 2020 y la bienvenida al 2021 mientras muchas voces se levantan para maldecir al 2020 para decir que se vaya y no vuelva nunca más que se quede en el olvido para siempre y que no se tenga como un año vivido nosotros en rta noticias queremos dar gracias a dios por este 2020 inolvidable debemos reconocerlo el 2020 fue un año distinto totalmente distinto a lo que nos habíamos imaginado en 2019 decíamos que el 2020 era el año de la visión perfecta el año del comienzo de una nueva década de esperanza y el año que marcaría la historia del mundo y así fue el 2020 será inolvidable por todo lo que nos dejó o por todo lo que se nos llevó nosotros no queremos que el virus se siga propagando se llevó a seres queridos se llevó a nuestras empresas se llevó nuestro trabajo nuestra salud se llevó muchos sueños ilusiones alegrías y hasta la vida misma y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano porque seguiremos teniendo casos positivos pero el 2020 nos dejó grandes enseñanzas muchas tristezas una nueva forma de ver la vida más cerca de nuestras familias que eso es fundamental y una manera distinta de trabajar decidimos seguir luchando para ganar esta batalla pero lo más importante nos dejó vivos para poder seguir enfrentando los nuevos retos las nuevas pandemias la nueva vida que ahora tenemos hoy nosotros aquí en RTA Noticias levantamos nuestra voz para dar las gracias gracias a las empresas e instituciones que siguieron creyendo en nosotros a pesar de las circunstancias adversas y no dejar de invertir publicitariamente gracias a esas personas que siguieron creyendo en nuestro trabajo y lo fortalecieron durante un año de dificultades gracias a nuestros televidentes y seguidores por sus voces de apoyo en medio de la pandemia y por recibirnos cada día en sus hogares Waldo que tal buenas noches un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias gracias a cada uno de los seres anónimos que nos dieron su voz de aliento su respaldo su apoyo incondicional su mano amiga para seguir adelante estamos convencidos aquí en RTA Noticias que este ha sido un año distinto difícil pero nosotros queremos darle las gracias por todo lo que nos enseñó por dejarnos sobrevivir en medio de la crisis y por darnos la fuerza que nos permite hoy dar las gracias a Dios por todo lo bueno que nos pasó muchas gracias por preferirnos esperamos poder servirte nuevamente se fueron amigos cercanos colegas se cerraron medios de comunicación emprendimientos digitales y programas de radio y televisión por ellos por quienes no lograron atravesar al otro lado nosotros seguiremos firmes trabajando cada día para motivarlos a volver y comenzar de nuevo a nuestros colegas que soportaron de pie este año nuestro abrazo solidario y nuestro mensaje esperanzador para un 2021 lleno de cosas buenas a Wilson Martínez nuestro incansable editor me tiene sabrosón son, 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 son para cada uno de mis grandes amigos y familiares solo un eterno agradecimiento por cada momento compartido y el año nuevo sea una magnífica oportunidad para reflexionar de todo lo bueno que tenemos y valorar aún más a todas las personas que siempre nos han acompañado un feliz y próspero año nuevo para todos les desea el son Martínez le metiste el corazón son, 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 son a Francisco de la OZ nuestra voz institucional y les quiero desear a todos un feliz año nuevo 2021 que los atropelle la felicidad son los deseos de RTA Noticias y de este amigo Francisco de la OZ Vives a Eduardo Retamoso nuestro hombre en los deportes y judiciales hola que tal mi nombre es Eduardo Retamoso Polo y les saludo desde Sevilla Magdalena desde la casa de mis padres quiero enviarles un saludo de felicitación de confraternidad de feliz año y que venga un próspero 2021 para todos ustedes televidentes de RTA Noticias a Charico Valle nuestra mujer en las plataformas digitales desde mi residencia aquí en Valledupar Cesar quiero recordarles que en la vida existen días llenos de viento días llenos de furia días llenos de lágrimas pero también existen días llenos de amor que nos dan el coraje y la fuerza para seguir adelante que el amor de Dios continúe guiando sus vidas para que nunca les falte salud fe paz y amor en este nuevo año feliz y próspero año 2021 les desea Charit O'Valle y Andrea Rodríguez nuestra nueva cara en la pantalla de RTA Noticias gracias por su inmenso aporte dando gracias a Dios porque este 2020 me permitió compartir con ustedes la mejor información a través de la pantalla de RTA Noticias desde mi residencia aquí en Villavicencio Meta un feliz y bendecido 2021 también a Martín Saucedo José Marís Luis Gutiérrez Helen Borges Adriana Arzuaga Nagini Perusa Wendy Peralta Juan Carlos Subería por su inmenso aporte a nuestro proyecto periodístico finalmente nuestros agradecimientos a Mildred Ramírez Cuya por su inmenso amor a este proyecto y por liderar los grandes cambios que este año realizamos a todos muchas gracias Dios nos regalará un maravilloso 2021 y nos dará la fuerza para seguir creciendo cada día y lograr los objetivos propuestos gracias 2020 por todo lo bueno que nos dejas bienvenido 2021 el área metropolitana de Valleupar y la alcaldía del municipio de La Paz entregaron paneles solares en un colegio de ese municipio con el fin de generar energía alternativa para beneficiar a los habitantes de esa localidad a través de un convenio interadministrativo suscrito con el municipio de La Paz Cesar el área metropolitana de Valleupar y la empresa metropolitana de servicios públicos EMEPS realizaron la entrega oficial de una planta de autogeneración de energía solar fotovoltaica la cual fue instalada en la institución educativa San José ubicada en dicha localidad por eso hemos priorizado a la institución educativa San José para convertirla en el primer piloto de la costa caribe en la implementación de fuentes no convencionales de energía energías alternativas y renovables amigables con el medio ambiente con este proyecto se beneficiarán alrededor de 3.334 estudiantes y su inversión supera los 462 millones de pesos el cual no generó costo alguno para la entidad territorial muy contentos complacidos hoy en el municipio de La Paz por este gran proyecto que hoy el área metropolitana ha hecho realidad a través de la empresa de energías metropolitanas esto es un beneficio no solamente económico para el municipio como decía sino también educativo para nuestra comunidad estudiantil con este sistema instalado se estima suministrar el 80% de energía que consume la institución educativa lo que evidentemente permitirá la disminución de los costos en el servicio de energía eléctrica de igual manera ayudará a contribuir con el medio ambiente ya que este proyecto disminuye en gran medida las emisiones del dióxido de carbono contaminante y de la huella de carbono que tenemos un sistema que va a estar funcionando con la energía va a estar en ciertos momentos entrando energía del operador de red y en ciertos momentos nosotros vamos a generar energía propia e incluso tenemos una capacidad de 64.5 kilovatios que nos va a permitir generar más energía de la que necesita el colegio en el año esta es una institución educativa con 3.300 estudiantes y este proyecto seguramente que beneficiará a cada uno de ellos desde el punto de vista educativo porque queremos dejar la enseñanza dejar la formación de que la sociedad debe ser generadora y conservadora del medio ambiente la inversión de este proyecto hace parte de los planes pilotos que la empresa EMSASESP de la cual es socio mayoritario el área metropolitana de Valledupar con una participación accionaria del 51% Más de 23 millones de pesos se recaudaron a través de la radio Tom Virtual 2020 realizada por la Liga de Lucha Contra el Cáncer de Cesar con el apoyo de los medios de comunicación periodistas, locutores y artistas de nuestra región para todos muchísimas gracias por esos corazones solidarios pausa y enseguida vuelvo con otras informaciones finaliza un nuevo año queridos amigos y hoy quiero saludarlos a todos y agradecerles de manera especial a todos mis conciudadanos especialmente a esas miles de personas que me han acompañado durante los últimos años en el traslegar en este ejercicio que la democracia y por supuesto ustedes me han permitido en el día de verdad muchas muchísimas gracias convencida estoy del esfuerzo que hicimos de los logros obtenidos de la seriedad y el esfuerzo que colocamos en cada uno de los pasos que decidimos emprender en el ejercicio de la corporación y en nuestra vida personal para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y quiero desear de manera especial a todos a todos los habitantes de este bonito departamento este departamento que amo un territorio seguro próspero y en paz es cada uno de ustedes que el Señor les bendiga que el 2021 venga cargado de alegrías de éxitos y de muchas satisfacciones y recordarles que todos nosotros todos los ciudadanos somos corresponsables de la generación de nuestro propio bienestar y es por eso que quiero también decirles que deseo fervorosamente que el 2021 sea un año de grandes transformaciones sociales y políticas en nuestro departamento que entendamos que somos todos como sociedad quienes podemos construir ese escenario de oportunidades que deseamos para nosotros y para las futuras generaciones que están representadas en nuestros hijos deseo un 2021 con muchos movimientos sociales con movimientos juveniles gremiales sindicales de mujeres con una sociedad activa trabajadora pujante por el desarrollo y el progreso de nuestro país quiero mandarles un abrazo y desearles un muy muy feliz año nuevo un saludo para todos los cesarenses en compañía de la policía del departamento del cesar hacemos un llamado a la tolerancia al respeto por las señales de tránsito a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía tenemos además de los equipos presenciales equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa la pólvora causa quemaduras y lesiones no la uses no hay pólvora inofensiva todas pueden ser letales la navidad con precaución es mejor dile no a la pólvora la pólvora déjala en manos de profesionales expertos nunca uses la pólvora ¡con una navidad sin pólvora! necesita llantas para automóviles camión o camionetas ven a ocupar llantas y sigue rodando seguro gimnasio del saber a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas promovemos la práctica de valores éticos morales y espirituales para una adecuada convivencia me gusta estudiar en gimnasio del saber porque me prepara en inglés tecnología ciencia art música y esporte en super giros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con super giros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 super motos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por super giros cada giro es una oportunidad de ganar en super giros ganas girando aplica en términos y condiciones vigilado mintic las tortas de mami las mejores tortas de vallelupar porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti tortas de mami les deseo feliz colegio libertad y orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje colegio libertad y orden donde puedo ser libre de una manera responsable colegio libertad y orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón soy Paola Pamela Maestre Castro sobreviviente un cáncer de seno hace 10 años para la gloria de Dios hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar y del departamento ponte la mano en el corazón ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetro López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López calidad oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vitreo Ser agradecidos con Dios con nuestros padres y con nuestras familias es lo primordial para los cesarenses de cada uno de los 24 municipios y su capital Vallidupar todo nuestro agradecimiento cariño y aprecio Feliz Navidad y una oración por quienes han fallecido a causa del COVID cuidémonos y protejámonos del COVID Ricardo Quintero Baute y señora Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Vallidupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias no lleves el COVID a casa no lleves el COVID a casa cuida a tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el COVID a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus ciegos no visites no, no, no cuídalos cuídalos no hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás tú cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del Cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 a metros hay tres cosas hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus usa siempre el tapabocas lávate las manos de manera frecuente mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas el autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza Habitantes del corregimiento de San Roque en el Cesar bloquearon la Ruta del Sol para exigir respeto por los recursos naturales habitantes del corregimiento de San Roque jurisdicción de Curumalí y Cesar bloquearon la carretera Ruta del Sol sector 3 para denunciar los daños ambientales en la población especialmente la afectación a las fuentes hídricas aseguran los lugareños que desde hace unos 10 años se vienen afectando y desviando ríos en la región y las autoridades municipales y departamentales no les han prestado atención al tema El alcalde de Curumalí Henry Chacón dijo que ha estado atento a la situación y acompaña a la población en la protección de la quebrada cimití Nosotros respaldamos como alcalde la protección a la quebrada cimití que es la que garantiza el agua para el acueducto del corregimiento Al pedir el levantamiento del bloqueo de la carretera el mandatario aseguró que reconoce las auténticas reclamaciones de las comunidades y está de acuerdo en la protección del medio ambiente Así mismo la administración municipal con el apoyo del señor Díaz López está montando un proyecto para poder gestionar estos recursos Decirle que tengan la tranquilidad porque respaldamos siempre el beneficio general sobre el particular La carretera Ruta del Sol Sector 3 conecta la costa caribe colombiana con el interior del país y tienen un importante tráfico diario de vehículos de todo tipo El Cesar es uno de los departamentos que más casos de dengue y dengue grave aportó al total nacional según el reporte del Instituto Nacional de Salud Con 2.275 casos de dengue y dengue grave El Cesar se ubica en el puesto 8 entre 39 departamentos distritos y países que aportaron casos de la enfermedad en Colombia durante el año 2020 Entre enero y diciembre del presente año se han reportado en Colombia 77.698 casos de dengue y dengue grave siendo el Valle del Cauca con 15.037 el que más casos aportó al total nacional Luego siguen Cali con 13.006 Huila con 6.833 casos Tolima con 6.740 Cundinamarca con 3.742 Santander con 3.715 Meta 2.785 y Cesar en octavo lugar con 2.275 casos de dengue y dengue grave En el departamento se reportaron 2.253 casos de dengue y 22 casos de dengue grave Según el reporte del Instituto Nacional de Salud INS Valledupar aporta 1.003 casos al total departamental Tengan cuidado los delincuentes idearon otra modalidad para robar su dinero de los cajeros electrónicos Los delincuentes no paran de crear estrategias para cometer sus actos delictivos y llevarse la plata de los ciudadanos especialmente en esta temporada de fin de año En los municipios de Fonseca y Barrancas en el sur de La Guajira la policía de esas localidades acudió al llamado de los usuarios bancarios y conoció dos casos en los cuales se evidenciaron una nueva manera de robar a los clientes de las entidades financieras Reciben una llamada un requerimiento ciudadano el cual nos manifiesta el señor José Solano de que ha retirado un dinero en el cajero Banco de Bogotá del municipio de Barranca Al lugar por donde salen los billetes de los cajeros electrónicos les pegan una cinta adhesiva que no deja que los billetes salgan y cuando la persona se retira del cubículo ellos ingresan para quedarse con el dinero Al verificar el cajero ahí se encontraba el dinero efectivamente hizo el retiro y con una cinta de goma La policía ha recomendado a los usuarios de los cajeros electrónicos que cuando ingresen revisen las ranuras por donde introducen la tarjeta y por donde reciben el dinero para evitar ser víctimas de los delincuentes Retiran el dinero sacan el dinero del cajero y se pega en la parte de adentro que están muy pendientes en estos días En el Cesar el comandante de la policía coronel Jesús de los Reyes ha pedido a los ciudadanos tomar las medidas de precaución a la hora de retirar dinero en las entidades bancarias con responsables bancarios o cajeros automáticos Tiempo para una nueva pausa comercial en esta emisión de RTA Noticias Hola amigos cesarenses desde el recinto de la asamblea departamental les quiero desear una feliz navidad y un próspero año nuevo espero que estas navidades las disfruten en familia en paz en tranquilidad en armonía pero ante todo amigos cesarenses con los protocolos de bioseguridad guardando las distancias que no se convierta esta navidad en una pesadilla en el mes de enero así es de que protégete protege a tu familia y protejámonos todos te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 el departamento del cesar nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del departamento del cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas navidades lo hagas de manera responsable moderada y de forma legal la invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud de la educación y del deporte hoy el departamento del cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos consumamos el alcohol legalmente esta es una invitación muy de la mano del departamento del cesar por eso quiero el día de hoy enviarles un mensaje de feliz navidad y próspero año 2021 año en el cual tenemos la fe y la esperanza de que será un año mucho mejor para nuestra gente un año en el cual podamos superar todas las dificultades y salir adelante con prosperidad y con mucho esfuerzo pero sobre todo con la compañía de Dios que nunca nos desamparará un año en el cual seguiremos trabajando por nuestra gente Dios me los bendiga una feliz navidad y un próspero año nuevo Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón Yo soy Paula Rada he venido he sufrido cáncer gracias a la Liga contra el cáncer los invito a que apoyen a la Radiotón que nos haga muy felices la que venimos sufriendo Ponte la mano en el corazón Nubes de Azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura llegó el momento y estamos listos para recibirte ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca con Fasesar juntos estamos cumpliendo sueños en esta Navidad cuida a tu familia en novenas y celebraciones que sean solo tu núcleo familiar dile no a la polvora cuida a tu familia que iluminen las sonrisas no permita que tus hijos huelen con la polvora mantén los protocolos de bioseguridad y así este diciembre a tu familia cuidarás gobierno del Cesar por tu salud lo hacemos mejor Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto El alcalde del municipio de La Paz entregó viviendas en esa localidad a habitantes que necesitaban un techo para mejorar sus condiciones de vida Con la presencia del ministro de vivienda Jonathan Malagón fue entregado en el municipio de La Paz Cesar un proyecto de viviendas que benefició a 100 familias vulnerables Sobre esta puesta en marcha el alcalde Martín Zuleta Mieles mandatario de La Paz señaló que cristalizamos el sueño de estas familias pacíficas que en adelante habitarán la ciudadela Efraín Ovalle Estas residencias están ubicadas en la vía que De La Paz conduce al municipio de Valledupar pero según Zuleta Mieles se pretende otro proyecto similar la construcción de otras 100 soluciones de viviendas adicionales Por su parte el ministro de vivienda señaló que estos hogares que han sido víctimas del conflicto armado o afectados por desastres naturales y que cuentan con escasos recursos ahora podrán disfrutar de una urbanización que les ofrece zonas comunes como parque infantil salón multipropósito zonas verdes parqueaderos y cuarto de basuras además las viviendas cuentan con sala comedor tres alcobas cocina un baño y zona de ropas hay noticias que se generan en la universidad popular del cesar los estudiantes de la universidad popular del cesar upc que resultaron beneficiados con subsidios de matrícula por la gobernación del cesar tendrán que vigilenciar una serie de documentos el llamado lo hace la misma rectoría de la upc desde su división administrativa y financiera para que los beneficiarios ingresen a sus correos y llenen los campos de estos formatos del crédito condonable se indica que para ser efectiva la aplicación del beneficio de la financiación condonable a los estudiantes que cumplieron con los requisitos el departamento del cesar exige a la universidad en su cláusula quinta exigir al estudiante la suscripción del pagaré electrónico el acta de compromiso de terminación del semestre a financiar por parte del departamento del cesar como todos los requisitos establecidos en el proyecto denominado apoyar el financiamiento de los estudiantes universitarios del nivel 1 y 2 del CISBEN en el departamento del cesar por la crisis del COVID-19 que afecta su capacidad financiera para asumir los costos de matrícula dice en un comunicado la UPC cuando los formatos sean digilenciados deben ser enviados al correo electrónico pagaré auxilio covidgobernación arroba unicesar punto edu punto co terminamos terminamos nuestra emisión de hoy quiero darle gracias a todos por la sintonía por el apoyo a los ciudadanos a nuestros televidentes a nuestros seguidores en las redes sociales muchísimas gracias este ha sido un año totalmente distinto a lo que pensamos a finales del año 2019 ha sido un año diferente un año que nos ha enseñado muchísimas cosas pero lo más importante es que estamos vivos y vamos a ver el año 2021 para todo muchísimas gracias por el apoyo por la sintonía por el respaldo por estar allí permanentemente cada noche cada día en nuestro noticiero a través del canal 12 y en nuestras plataformas digitales para todos un feliz año y que Dios los bendiga por siempre muy buenas noches a través de la sintonía 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 Gracias.